Música Me da mucho gusto darles la bienvenida a su programa Vidas que educan. En los testimonios que se presentan aquí en Vidas que educan, nos damos cuenta de la forma en que Dios va juntando las vocaciones. Lo hace a través de muchas experiencias, como en el caso de Marcelo Moroni, en el cual se despertó su vocación por la docencia y su misión por la psicología. Marcelo Moroni viene de muy lejos. Quiero invitarles a conocer más de la vida del psicólogo Marcelo Moroni. Música Qué bueno que se han quedado con nosotros. Queridos amigos en Vidas que educan, como les mencioné, tendremos una conversación muy interesante con un tema muy actual con el doctor Marcelo Moroni. Marcelo, muchas gracias por aceptar conversar en este escenario de Vidas que educan. Gracias por invitarme, Ismael. Vienes de muy lejos, Marcelo. De muy lejos estamos aquí en el norte de México. Así es. ¿De dónde eres? Bueno, básicamente de Argentina. Nací en un lugar, en un estado del norte, un estado en general del norte argentino. Es un lugar más pobre y un lugar con muchas necesidades. Y allí mi padre fue uno de los pioneros en armar un hospital y contribuir a la obra médica de Argentina. Dime, ¿estamos hablando de frontera con Brasil? Bueno, en realidad más cerca de Paraguay, más cerca de Paraguay, pegado a Formosa, la provincia donde nací yo se llama Chaco. Y la ciudad es la segunda ciudad más importante de ahí. De la provincia del Chaco. Provincia. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Dos hermanas. Mayores. Mayores. ¿Tú eres el más chico? El más chico, sí. El bebé, el muñeco de las muchachas. Así es. El consentido. El consentido. Oye, ¿qué diferencia hay de edad con tus hermanas? Con la mayor nos llevamos cinco años. Ella no nació en ese lugar, pero la segunda, que nos llevamos tres años prácticamente, ella sí nació ahí en el Chaco también, en la clínica adventista. Me imagino lo que habrá sido para ella la llegada de un bebé. Bueno, seguramente para todos. Mi papá siempre dice que estaba esperando el varón. Sí, claro. ¿Y ahí te quedaste para la educación básica? Sí. En algún momento mi padre fue a hacer algunos estudios a la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Así que estuvimos algún tiempo viviendo ahí cuando yo era chico, pero prácticamente mi infancia la pasé en ese lugar, hasta que también por cuestiones de mi papá hizo como una especie de estancia de investigación en Estados Unidos cuando yo iba a cumplir, tenía nueve años, iba a cumplir diez. Así que viajamos con toda la familia a Estados Unidos, estuvimos un par de años allá, acá cerca en Luciana. Y entonces regresamos otra vez allí al Chaco, donde mi papá asumió la dirección del Hospital Adventista, un hospital que se llama Loma Linda. Sí. Y bueno... Allá en... Así se llama Loma Linda. Así se llama Loma Linda. Fíjate que un escritor mexicano, Carlos Fuentes, cuenta que en una conversación con un periodista, con un escritor argentino, el escritor argentino le dijo, lo que pasa es que ustedes saben muy bien que descienden de los aztecas por su identidad. Nosotros descendemos de los barcos, dice. Te quiero preguntar, ¿tus ancestros llegaron a Argentina? Sí. Mis abuelos, de parte de mi papá, mi abuela nació en Italia, en una ciudad que se llama Recanati. Es un puerto allí en la provincia de Macherata, para que uno lo ubique, es bien en la costa del Adriático, pero a la altura de Roma. Muy bien. Y mi abuelo igual, eran vecinos, así que primero emigraron mis bisabuelos con mi abuela. Ella tenía siete meses apenas, era muy pequeña. Y llegaron a Argentina, y algunos años después, después de la Primera Guerra Mundial, mi bisabuelo, hablando con su hijo mayor, que era mi abuelo, Eugenio, le dijo, mejor andate a Argentina, porque vean que la situación en Europa otra vez se estaba complicando. Se estaba complicando. Pero le dijo, andá a lo de los Masachesi y cazate con una de las hijas de él. Así que emigraron ellos. Hace cuenta que Abraham le está diciendo a Isaac. Exactamente. Andá a la parentela. Ven por allá. Y en el caso de mi mamá, sabemos que también vinieron de Italia, de la región del norte, de ahí de Génova, pegado ahí cerca de Francia. Pero ellos llegaron mucho antes, la familia, y bueno, se establecieron en una provincia que se llama Santa Fe, a las orillas del río Paraná. Muy bien. Así que esos son tus orígenes. Y a tu papá, ¿por qué le dio la fundación de un hospital? Bueno, él conoció la iglesia de chico, pero se bautizó de grande. La iglesia adventista. La iglesia adventista. La mamá lo llevaba, pero él no se había bautizado. Había empezado su carrera militar. Se dio cuenta que no era el, digamos, lo correcto. Matar gente, ya tenía 20 años. Y abandonó ese sueño y se hizo médico. Y apenas se recibió, fue a trabajar a lo que nosotros conocemos como el sanatorio adventista del Plata. Allí un grupo de pacientes del Chaco, del norte, bueno, muy agradecidos por el tipo de medicina que ofrecía la iglesia. Dijeron que ellos iban a contribuir financieramente para el proyecto. Y fue así que se inició un proyecto en el norte, donde la iglesia todavía no estaba tan desarrollada. Y entonces, primero, digamos, había una pequeña iglesia, muy pequeña. Llegó al hospital. A partir del hospital después llegó a la escuela. Y bueno, se estableció, digamos, una obra que se desarrolló a lo largo del norte del país, donde había muchas enfermedades, muchas necesidades. Pueblos originarios. Enfermedades endémicas muy fuertes. Y mi papá era un médico joven, muy inquieto, que quería realmente aportarle con una vocación muy fuerte por ayudar, por servir. Y entonces eligió irse a un lugar donde podía desarrollar este ministerio. Hacer un aporte, hacer un ministerio, ¿no? Dijiste que era médico. ¿Alguna especialidad? En la parte clínica él estaba. Aunque al principio, cuando él estuvo en el sanatorio adventista del Plata, estuvo apenas unos seis años, por cuestiones de su personalidad, una persona muy afable, los colegas, cuando llegaban algunos casos que tenían que ver con salud mental, se lo enviaban a él porque no sabían bien qué hacer. Las enfermedades psicosomáticas, que eran cosas todavía que recién se estaban descubriendo y estaban tratando de entenderlas. Empezaban a vincular la cuestión de lo orgánico con la mente. Y entonces los cirujanos decían, nosotros no podemos hacer nada, que vayan a Moroni. Pues ese es un tema ante el cual gira tu vida. Pero vamos a platicar más de eso en unos momentos. No se vayan, queridos amigos. Vamos a platicar de la forma en que impactó el ministerio de su padre a Marcelo Moroni en su vocación. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría diseñar estrategias que promuevan y promocionen la salud mental? En la Facultad de Psicología de la Universidad de Montemorelos queremos ayudarte. Si quieres ayudar a las personas en el análisis de la conducta, procesos mentales, por medio de la psicología clínica. O brindar soluciones a problemas que afectan el desarrollo cognitivo por medio de la psicología. Facultad de Psicología para los que quieren comprender el pensamiento humano. Universidad de Montemorelos. Sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir conversando con Marcelo Moroni. ¿Cómo impactó el ministerio de tu papá tu vocación a la psicología? Bueno, sin dudas, alguna referencia seguro tuvo y alguna influencia tuvo el hecho que él haya trabajado sirviendo a las personas, atendiéndolas. Mi vocación en realidad por la psicología surge cuando yo estaba cursando, después del secundario, una carrera que es el auxiliar de enfermería. Terminé el auxiliar de enfermería y en las prácticas del auxiliar, cuando me tocó la materia de salud mental, fue donde realmente tuvo un impacto muy fuerte cuando llegué a las clínicas psiquiátricas. Nos llevaban ahí para hacer prácticas. Y bueno, ese impacto de ver gente tan vulnerable, tan abandonada por la sociedad en muchos sentidos y también por las familias mismas, yo creo que fue uno de los primeros focos que se encendió en mi mente. Y bueno, en ese momento cuando empecé a hablar con mis padres de esta posibilidad, claro, conecté con estas experiencias que mi padre en algún momento vivió. Esta vocación de atender este área de la salud que es tan importante, porque finalmente, bueno, mucho de lo que nos sucede en la vida pasa por la mente, claramente. Bueno, todo en realidad pasa por la mente. Así que, haciendo tus prácticas como auxiliar de enfermero, dijiste esto es, me interesa. ¿Y dónde estudiaste psicología? Bueno. Porque en la Universidad Adventista que hay en Argentina, ¿no existía en ese momento la carrera de psicología? No, efectivamente no. Así que tomé la decisión de ir a la universidad donde mi papá había estudiado, la Universidad Nacional de Rosario. Allí me encontré no solamente con mi carrera, de la cual me fui enamorando paulatinamente y sentía que era lo mío, sino, bueno, allí me encontré también con la iglesia, puedo decirlo, porque más allá que yo me había bautizado a los 13 años, realmente el haber salido del contexto donde yo vivía, que era un contexto como acá, universitario, Universidad Adventista del Plata, encontrarse con hermanos en la iglesia, yo creo que reafirmó también mi vocación de poder servir. Esto que desde pequeño uno ha escuchado siempre de trabajar, digamos, por Dios, para Él, por la misión. Esto de mis negocios de mi padre me conviene estar. Por supuesto, oye, perdóname, Marcelo, estudiando allí en la Universidad Nacional de Rosario esta carrera, ¿en algún momento tuviste un choque desde tu cosmovisión bíblica al estudiar psicología? Tercer año, tercer año fue fuerte, estudiaba mucho Freud, cuando entré en contacto con el último escrito de Freud allá en el 39, Moisés y la religión monoteísta fue un replanteo, venía replanteándome siempre muchas cosas, pero al final, bueno, Dios me daba las respuestas que necesitaba y reforzaba mucho más todavía la cosmovisión que había recibido, incrementaba mi fe en lo que realmente había, en donde me había criado, sobre los valores que había recibido y realmente sentía que se podía articular perfectamente bien el trabajo de la psicología con lo que nosotros creemos. Sin duda tenías una preparación y firmes raíces. Y ahora, ¿te enamoraste de la carrera? ¿Te encontraste con la iglesia y te enamoraste de una muchacha? Así es. ¿Mismo en la carrera? Así es. No me digas. Bueno, ella en la iglesia, nos encontramos en una iglesia donde había mucha juventud. Etel era hija de pastor, así que compartía un poco la idea y compartía las experiencias que tenemos los hijos de los obreros denominacionales. Claro. Con lo cual, cuando nos fuimos conociendo, haciéndonos muy amigos, fuimos conociendo en tantas cosas que fue algo muy natural, ¿no? Aunque, por supuesto, los noviazgos son para conocernos. Claro. Y ponernos a prueba. Tuvimos tres noviazgos, decimos, ¿no? Hasta que finalmente dijimos, bueno... Tres etapas y vámonos. Tres etapas. Esta ya es la tercera ganancia. Así que decidimos casarnos ahí. Y, bueno, todo esto fue en la etapa justamente estudiante, de crecimiento, tanto ella como el mío, ¿no? ¿Y cuántos hijos tiene? Tenemos dos hijas. Las dos están en Argentina. Muy bien. La mayor se llama Gina, tiene 25 años. Actualmente es abogada, se recibe abogada, está trabajando ahí, vive frente al arco de la universidad, digamos, ahí trabaja. Y la más pequeña, se llama Carla, sigue los pasos míos. ¿Hasta estudiando psicología? Psicología en la Universidad de Madrid. Oye, ¿y tu vocación docente? Porque estudiaste psicología, ¿y en dónde se despertó tu vocación docente? Del lado de la familia de mi madre. Tengo muchísimos docentes. ¿Ah, sí? De hecho, mi abuelo fue maestro, supervisor de escuelas. Mi madre estudió también en la parte de la educación, es maestra. Mis hermanas estudiaron también magisterio, una a nivel inicial, otra de grado. Y bueno, la docencia siempre estuvo entre nosotros. Mi papá, aunque era médico, también se dedicó a dar clases en su momento. Así que fue algo que realmente lo llevaba en mis venas sin saberlo. Y entonces, mientras hacía mi carrera de psicólogo, empecé en la misma universidad, pero en otra facultad, estudiar mi carrera de profesorado en psicología. Ah, muy bien. Entonces hiciste psicología, psicología, digamos, psicología clínica. Exacto. Y además hiciste una carrera que tenga que ver con la enseñanza de la psicología. Exactamente, el profesorado en enseñanza media y superior en psicología. Y inmediatamente al terminar las dos carreras, ¿te fuiste por las dos vertientes? Absolutamente. El primer año que empecé a entrar al mercado laboral, empecé en realidad por la educación. Fue allí en el mismo Rosario, donde tuve la oportunidad. Y después, al año siguiente, nos mudamos a donde está la Universidad Adventista del Plata, en 1997. Y allí empecé a trabajar en la universidad Adventista del Plata, dando clases. Y entré a la residencia de la especialidad en psicología clínica en el Hospital Adventista, en el Sanatorio Adventista del Plata. Increíble. Qué interesante la forma en que Dios te fue preparando, ¿no? Porque yo veo que tú te mantienes en las dos vertientes, en la vertiente clínica y en la vertiente de la docencia. No podría dejar ninguna de las dos. Y qué tal si conocemos ahora cómo es que Marcelo Moroni ha combinado esas dos vertientes para ser un referente como docente en la psicología y también como psicólogo al tratar a los pacientes. Vamos a regresar en unos momentos. ¿Te gustaría trabajar activamente en la misión de la Iglesia Adventista y ser pastor? En la Facultad de Teología de la Universidad de Montevorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres dedicarte al Ministerio Pastoral, a predicar mensajes de esperanza y salvación, o a conducir a otros en su estudio y comprensión de la Biblia. Licenciatura en Teología, para los que quieren que todos tengan esperanza. Universidad de Montevorelos, sumar para un mundo nuevo. Más información en um.edu.mx Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a continuar la conversación con el doctor Marcelo Moroni. Oye, Marcelo, tu sentido de misión en la salud mental te han llevado a actuar en el escenario de la docencia y en el escenario de la atención clínica. En ese sentido, te desempeñaste en Argentina, en la Universidad Adventista del Platy, en el hospital que está allá al lado de la universidad. ¿Qué legado crees que dejaste allá antes de venir a México? Bueno, supongo que dejé muchos afectos. Mucha gente muy querida, sobre todo alumnos, colegas, con los que actualmente sigo en contacto. Y bueno, siempre uno intenta, desde lo que hace, dejar algún tipo de impronta positiva. Tengo algunos de ellos que todavía me llaman y recuerdan algunos consejos que uno le dio en el camino de lo que es la profesión. Y realmente, bueno, uno está convencido que a lo largo de este camino siempre nos acompañó Jehová, ¿no? Y Dios, sin dudas. Efectivamente, te dirigió tus pasos, ¿no? Sí, y bueno, nos tocó trabajar en la docencia. Siempre me gustó mucho poder trabajar con alumnos que en la parte de la formación profesional, la supervisión de casos, donde es ya el lugar donde hay que entender la profesión para poder ejercerla adecuadamente. y, por supuesto, ahí combinando la docencia en sí y la parte de la atención del paciente, de la clínica. Pero nos tocó también la oportunidad de conformar grupos de trabajo y de liderar grupos de trabajo en el municipio, donde fundamos el primer equipo pequeño de lo que es salud mental allí en Libertador San Martín, trabajando a Don Horen por la comunidad, devolviendo un poco lo que la comunidad nos había dado a nosotros cuando estudiamos en la Universidad del Estado y trabajando también, dirigiendo algunos equipos en la misma universidad en lo que allá conocemos como el Centro de Atención Estudiantil, ¿no? El CAE. Sí. Y nos tocó también liderar ese proyecto en su momento. Dios nos dio oportunidad de poder explorar en diferentes ámbitos y desarrollar en su sabiduría las competencias que él pensaba que posiblemente hoy yo necesito para seguir trabajando y sirviéndolo, ¿no? Y para llegar a México. Y dime, en primer lugar, ¿cómo te has sentido tú y Ethel como personas al llegar a México? ¿Cómo sintieron ese cambio? ¿Cómo se han sentido? Bueno, nosotros, insisto, siendo de familias misioneras, siempre ha sido algo que hemos vivido previamente, ¿no? Mi suegro sirvió en Uruguay 15 años, así que el salir y entrar de lugares ha sido algo normal, natural en nosotros. Sin embargo, cada lugar tiene sus desafíos. México realmente podemos decir que ha sido una experiencia del todo positiva. Como país, como población. Como país, como población, la cuestión cultural, la gente. Yo me acuerdo de una alumna cuando se enteró que venía para acá, una alumna mexicana que estudiaba allá, dice, profe, vaya a México. Allá se va a encontrar con dos cosas que tiene México y que no las va a encontrar en otro lugar. La comida mexicana es muy rica y la gente es muy buena. Y la verdad es que no se equivocó. Las dos cosas son muy ciertas. Oye, Marcelo, y claro, el desafío profesional. ¿Cómo te has sentido con el desafío profesional? Porque, queridos amigos, Marcelo Moroni es el director de la Facultad de Psicología en la Universidad de Montemorelos. ¿Cómo te has sentido con ese desafío? Realmente llegué a un equipo que ya venía de varios años trabajando. siento que Dios me dio el privilegio de llegar a este equipo de profesionales muy buenos, docentes de mucha experiencia. Y bueno, a lo largo de estos siete años casi que estamos acá. ¿Siete años ya? En diciembre ya vamos a hacer siete años. ¿Cómo vuela el tiempo? Vuela, vuela, vuela el tiempo. Algunos ya se han jubilado, se han retirado, otros nuevos se han llegado y realmente sentimos que estamos en un lugar donde podemos brindar afecto y nos brindan afecto. Es un equipo muy, muy lindo. Realmente lo estamos disfrutando. ¿Estudiantes, cómo lo sientes? Excelente. Los estudiantes son, nos devuelven energía, son nuestros grandes maestros también, igual que nuestros pacientes. nos permiten seguir aprendiendo y realmente agradezco a Dios cada vez que nos nos paramos frente a ellos para poder dar clases porque también siempre de esa experiencia nos queda mucho. ¿Y el desafío de salud mental del tiempo en que vivimos, cómo lo sientes? El desafío es muy grande y cada vez va a ser más grande. ¿De veras? Catológicamente sabemos a lo que va este mundo. Sí. Sabemos que los desafíos a nivel de familias, a nivel de de las personas son muy importantes y creo que el desarrollo de la salud mental en este lugar, en la iglesia, encontrar los escenarios apropiados y necesarios para Montemorelos, para la zona citrícola, creo que es algo que Dios ha puesto en el corazón, no solo mío, sino de cada uno de los docentes que trabajamos en la facultad y los que trabajamos por la salud mental. Como iglesia, tenemos mucha riqueza, mucha verdad que compartir y necesitamos escenarios donde podamos hacerlo. Porque hay una gran necesidad del aporte de los profesionales de salud mental y yo veo que tienes un escenario de atención en la escuela, además tenemos el centro de orientación en la universidad, un centro de orientación y de atención en la comunidad y en el hospital también un desarrollo en salud mental. Vamos a decir cuál es tu más grande satisfacción en eso, en ese desarrollo. Cada uno de esos lugares como psicólogo. Cada uno de esos lugares te brinda algo. Trabajar con alumnos es apasionante, es casi como un lugar donde uno llega y recarga energías también. Tienes razón. Pero trabajar para la comunidad, servir a la comunidad realmente, sobre todo los más vulnerables desde lo que es el CEDAFAM, también es un desafío muy gratificante. Dijiste CEDAFAM es el centro de atención familiar. Muy bien, para la comunidad. Para la comunidad, sobre todo la más vulnerable y el desarrollo que estamos organizando allí en el hospital seguramente va a ser también un desarrollo que va a traer mucha satisfacción y bueno, seguramente todavía estamos en la mitad del desarrollo pero va a ser muy positivo para la gente. Pero lo has unido con la facultad, no es un proyecto de facultad. Es un proyecto de facultad. En ese sentido es práctica clínica para los psicólogos pero también es práctica para los estudiantes. Así es. Todo se junta en el servicio. Así es. Mira Marcelo, las personas que acuden a Vidas que Educan responden a 10 preguntas. Te voy a hacer las 10 preguntas y responde rápidamente con lo primero que venga a tu mente. Ok, bueno. En respuestas muy cortas la primera, Dios primero, segundo o tercero. Aquellos que hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor son las personas más felices del mundo. ¿Título de un buen libro? Mente, carácter y personalidad. ¿Cuál es tu palabra favorita Marcelo? Bueno, familia. ¿Qué prefieres, reír o llorar? Sin duda reír. Lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas. Gracias. ¿Es mejor ser alumno o maestro? Las dos cosas. ¿Cuál fue tu materia favorita en tu formación? En mi formación práctica profesional del psicólogo. ¿Y la que no fue tu favorita? Bueno, neuro fue, no me gustó tanto, pero bueno, la tuvimos que llevar. ¿Letras o números? ¿Qué prefieres? No, letras. Y dime en una frase, en unas breves palabras, ¿qué crees que es lo que puedes enseñar a otros ahora? Ojalá, ojalá que podamos enseñarle a Cristo, ojalá. Maravilloso. Marcelo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Vidas que Educan. Es una conversación muy inspiradora. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias, queridos amigos en Vidas que Educan. Sí, hemos recibido una gran inspiración con el testimonio del doctor Marcelo Moroni. Una vocación por la práctica clínica, una vocación por la formación de nuevas generaciones de psicólogos. Así son las vidas que se dejan conducir por Dios. No olviden enviar sus mensajes a las redes sociales de Vidas que Educan. Y recuerden, en este escenario de este programa sabemos que las vidas que Educan desembocan en la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!